Acero Desde hace milenios, en Azeroth se celebra el Festival Lunar. Y aquí en Nexo también respetamos la tradición. Visitamos a la familia y veneramos a nuestros mayores y ancestros. O a quien sea. Para prepararnos, limpiamos nuestros hogares y eliminamos las impurezas del año anterior. Hacemos todo lo posible para pagar nuestras deudas. Y para volver a empezar de cero, resolvemos las cuentas pendientes. Hay quienes tienen varias cuentas pendientes. Y ahora, en compañía de nuestras familias y con todos listos, ¡que comience el Festival Lunar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!